Sabías que recientemente Kylian Mbappé anunció su salida del PSG. El jugador francés llegó al club parisino en 2017, siendo la gran promesa para el éxito del equipo. Toda la expectativa creció cuando Mbappé ayudó a Francia a ganar su segunda Copa Mundial en 2018. El PSG dominaba las competencias locales, pero cuando se trataba de las internacionales, siempre quedaban cortos. Lo más cercano a ganar una Champions que estuvo Mbappé en el PSG fue en el torneo de 2020, donde llegaron a la final, pero terminaron perdiendo ante el Bayern Múnich 1-0. Ahora, tras la reciente derrota en la Champions ante el Borussia Dortmund, Mbappé quiere buscar un equipo con el cual pueda ganar una Champions. Dejó varios trofeos en las vitrinas del PSG, 7 ligas, 2 Copas de Liga, 3 Copas de Francia y 3 Supercopas de Francia. Mbappé ayudó al PSG a ganar el 29% de todos los títulos que tienen en su historia, además de ser el máximo goleador del club superando a Edinson Cavani. No cabe duda que Mbappé hizo historia en el PSG, pero también es cierto que le queda mucha más historia por escribir en otro lugar.